hola mis amigos como estan aqui estamos con nuestro amigo marco el pues tiene perros bulldog francés y aparte insemina mi amigo marco nos podias platicar un poco de lo que tu haces claro que si hola que tal como estan bueno pues basicamente mi labor y mi trabajo aparte de mi hobby es los bulldog francés inseminacion, venta de medicamentos, alimento todo lo que se deriva de los animales estoy a sus ordenes inseminaciones a domicilio tambien lo que son venta de los medicamentos tambien lo que ocupen medicamentos de uso tanto controlado como de venta abierta nosotros estamos para servirles igual con lo que son las inseminaciones a domicilio estamos con mucho gusto para lo que ustedes necesiten igual de vacunas ¿no? vacunas tambien si, alimento, todo lo que se derive de los animales de los perros e incluso de otras especies tambien igual tu que recomendarias por ejemplo cuando vean la gotita del sangrado de los perros a los cuantos dias si no, bueno si no haces el estudio por un veterinario a los cuantos dias seria recomendable hacerle a ella una inseminacion a una bulldog o a cualquier perro bueno ok, este los las perras cuando entran en su celo pues el dia optimo para empezarlas a inseminar es al noveno dia octavo, noveno dia nada mas dependiendo muchas veces de la perra hay unas perritas que se van a mas tiempo de celo se les prolonga un poquito a lo que es el onceavo o doceavo dia sobre todo en el bulldog ingles es un poquito mas complicado hallarles el dia exacto porque tienen picos de lo que es las altas y bajas de progesterona entonces se les puede hacer lo que es la citologia o un examen de progesterona para estar seguros del dia exacto pero si no se hacen ningun tipo de esos estudios por lo regular es entre octavo y noveno dia de su inicio a su termino de sangrado es lo que tardan en termino de sangrado yo normalmente lo hago al noveno dia que es cuando es cuando estan mas receptivas igual cuando la prueba de la receptiva de que toca su bulbita por abajo con un guante y si hacen la colita para un lado es que ya estan ya receptivas y se le pegan al macho si de hecho hay muchas perritas que solitas dan la pauta incluso hay unas que entran un poquito antes en el septimo dia ya estan receptivas o hay unas que como lo repito hasta el onceavo pero lo que es vamos a llamarlo de base es noveno o octavo dia son los buenos para empezar de ahi nos podemos brincar un dia si un dia no o como uno lo considere apropiado pueden ser dos dias seguidos descansar uno y otros dos dias seguidos para abarcar y ya ves que no es bueno acercarse los antes al perro porque cuando todavía no estan listas son agresivas con el perro y despues el perro ya no quiere cruzar si dependiendo si el perro pues bueno es apto para la monta directa si lo ideal tanto es separarlo para que este pues el un poquito mas ansioso de hacer su trabajo y ya sea monta directa o inseminación y la perra no sea agresiva con el y ya despues los perros ya no quieren cruzar a mi me ha pasado no de que despues ya el perro ya no quiere cruzar asi es si realmente eso depende mucho que el perrito no se fue iva porque son agresivas cuando antes de que esten listas ya para la monta asi es y la otra cosa eh a los cuantos dias de la inseminacion o cruza se alivian yo siempre digo despues de los 63 dias siempre me estan en exactos ah y es cuando se alivian pero tu que opinas de esto no? de los dias si va de los 60 a los 63 dias y eso hay que contar a calendario por dia no irnos a mes a mes este completo porque recordemos que unos traen menos unos traen mas dias entonces dependiendo del mes este yo lo que hago es contar por dia y ahi entonces a los 60 o 63 porque digamos si inseminamos un dia 2 un dia si y un dia no y nos vamos a por mes cerrado este no se nos puede aliviar como por el dia primero o se nos puede aliviar hasta el dia 3 dependiendo la cantidad de dias que traiga el mes pero por lo regular son 63 y la recomendacion es contar dia por dia y a los 60 dias ya separarla meterla y tenerla bien checadita porque ya ves que empiezan a rascar y todo esto si es mas de si hay lugar si hay espacio y se puede desde antes una semana antes para que la perra empiece a adaptarse al espacio donde la vamos a tener es lo ideal para no bajarla y someterla al estres del cambio de lugar este es recomendable una semana antes o unos dias antes para que ella se vaya adaptando yo normalmente les pongo periódico para que rasquen y empiecen a bajar los perritos dicen que es bueno eso sera eso cierto pues bueno los materiales pueden variar puede ser desde una colchoneta puede ser una toalla, una frazada carton, papel ellos empiezan de todas maneras a rascar y ellos ejercen esa esa función de de empezar a a bajarlos al momento de rascar y empezar a acomodar ella su nido pues empiezan a a bajar los cachorros para bajar a los cachorros y sea pues el dia indicado para para tenerlos ah muy bien Marco eh nos podrias dar tu telefono para alguien que se quiera comunicar contigo o tu mail o algo asi claro que si mi numero es el 33 23 20 33 51 y lo que es mi correo electrónico es marco t con 3 arroba hotmail punto com eh en el whatsapp es el mismo numero de las llamadas es el mismo numero si quieres repetirse el otro vez un poco mas despacio para que alguien que no alcanzo a apuntar claro es 33 23 20 33 51 es para llamadas y whatsapp igual les repito las inseminaciones son a domicilio aqui nada mas depende solo en guadalajara pues puede ser por año nada mas tambien por año que te paguen el viaje si lo haces ah yo pensé que no lo haces por año exacto no 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 puede ser pues lugares este vecinos no este tampoco zacatecas no se morena este lugares pues la barca la barca todos esos lugares que esten relativamente aledaños con mucho gusto lo podemos hacer muy bien pues mis amigos desde la pagina de bulldog francés yo soy el administrador de la pagina de bulldog francés chao en jalisco y estamos a sus ordenes aqui con nuestro amigo marco proximamente cachorritos nos vemos mis amigos nos vemos marco gracias por tu informacion y por todo bye bye si si